La organización Puseto inicia ya por el año 1985, es una empresa fundada por Juan y por Susana, en Calle Italia, en un local muy pequeño, con una cartera de seguro chica en ese momento, la cual con mucho esfuerzo y dedicación han logrado trabajar e incrementar. Por el año 95, 96, ya se instalan en este edificio, que es en el que hoy estamos, en la avenida San Martín y España. Y bueno, en el año 2009, con el fallecimiento de Juan, de alguna manera se incorporan las hijas, Celeste, más tarde Belén, junto con Susana para continuar con la actividad y con el legado que de alguna manera Juan les había dejado. Así transitaron durante 10 años más. Y en el año 2018, ellas me convocan. Susana, bueno, ya con 64 años, tenía ganas un poco de dejar la actividad y dedicarse más a su vida. Yo trabajé durante mucho tiempo en San Guillermo, vinculado a la segunda. Y bueno, ahí nos conocemos. Y bueno, uno, viste, cuando recién empieza siempre tiene el reflejo de aquellas personas que son referentes. Y nada, la verdad que teníamos una linda relación. Para mí fue una sorpresa que ellas me convoquen en su momento, en el año 2018. Primero fue una sorpresa, después fue un desafío y también una responsabilidad. Y bueno, hoy después de 6 años, de alguna manera, Organización Puseto nos da la aposta para continuar con el compromiso, digo yo, que ellos siempre asumieron ante la gente. Lo que nosotros vendemos por ahí no se toca, no se ve, pero se traduce o se percibe en servicio cuando las cosas suceden. El desafío es este, seguir acompañando a la gente y, bueno, estar presente en el momento más difícil. Y bueno, brindar el mismo servicio que estábamos brindando desde siempre, tanto la organización como allá en el estudio. Bueno, contamos con una compañía muy importante, como la segunda, que es una empresa muy familiar, digamos, donde uno puede siempre pedir, ayudar, ver, tratar de solucionar los problemas de la mejor manera posible. La cartera de clientes es una cartera muy importante. Siempre digo que Organización Puseto ha sido referente en la actividad, no solo en la localidad de Mortero, sino que en toda la región. Y bueno, por suerte la gente nos sigue acompañando y sigue confiando. Es muy importante lo que decía Viviana, porque de alguna manera uno también tiene el respaldo de compañías líderes en el mercado, que hace muchos años ya que también están asentadas en la localidad de Morteros. Y que, bueno, a nosotros nos da la tranquilidad de que los compromisos asumidos, cuando llega el momento, se cumplen. Y que, bueno, a nosotros nos da la tranquilidad de Morteros. Gracias.